Mencionaste el tema cerveza por las puras, o sea, que creo que es el tema que tiene más views en YouTube, o al menos el que encontré. ¿Cuál es la historia del tema? O sea, ¿por qué conectó tanto con la gente, la musa? No, o sea, no, olvídate. Lo que conectó con la gente fue que es un tema muy fuerte, hard rock, que no se hace en Perú. Por más que es algo que ya está hecho, no es algo nuevo. Pero ahí rompe el violín andino, ¿no? Nunca hay un violín con un hard rock, eso no existe, nosotros somos los primeros. Y a nivel de, por ejemplo, yo, o sea, también vi un comentario en el video que creo que está inspirado en otra versión, o sea, en versión de otros artistas. No, la versión es, ahorita me he olvidado el nombre del artista original. Acá tengo. No me acuerdo del nombre, Los Campesinos. Es una versión de Los Campesinos y es un guainito, pues mira, este es un poco el trabajo de Ushpa, ¿no? Ushpa tiene muchos elementos que más bien, yo no estoy, no sé cómo decirte. Mucha gente se puede ofenderse con lo que estamos haciendo con el guaino o con las raíces, pero cuando pasan los años, los años le dan la razón a Ushpa que más bien la gente, la gente en vez de volverse más rockera, más bien regresa al guaino o a la danza de tijeras. O al original. Ese es el efecto Ushpa.